de la mujer en su infancia, el Instituto Municipal de la Mujer de Banderilla convoca a las alumnas de quinto y sexto año de educación primaria a su tercer concurso de cuento, Historias de Niñas Maravillosas, el cual tiene como bases ser vecino del municipio de su cabecera y congregaciones. Como temas, su manera de ver el mundo, qué les preocupa, su vida cotidiana y los retos que esperan superar para alcanzar sus metas en la vida, explica la presidenta del Instituto, Carolina Ruiz Corrales. Las que deseen participar pueden consultar las bases en la página del Instituto Municipal de las Mujeres de Banderilla. Con este concurso se busca que el género desde temprana edad se empodere expresando su fuerza y capacidad literaria. El límite mínimo y una máxima de tres cuartillas para cada trabajo que se presente al concurso debe enviarse al correo electrónico immbanderilla.com y tendrán hasta el 11 de octubre como fecha límite para enviar sus trabajos, en lo que deben incluir nombre completo de la autora, nombre completo de la escuela, número telefónico y nombre del padre y tutor contacto, así como su dirección. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, más noticias.